A que no adivinan el Mi Show que tenemos hoy. Uno súper especial, súper importante y de verdad que estoy contentísima de recibir no solo a estos dos chicos, sino a una marca tan especial para este corazoncito. Así que, bienvenidos los nuevos presentadores del Prime Time. Por favor, Carlos Desjavone y Epi Valdez. ¿Cuál es el grito de guerra? ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Combate! ¡Combate, Joacán! ¡Combate, Joacán! ¡Combate, Joacán! ¿Cómo estás, Michela? Muchas gracias por tenerme en tu hermoso podcast. Está muy bonito. Te felicito. Gracias, amigos. Nunca pensé que lo lograrías. Pero no se trata de mí. Se trata de ustedes hoy. Así que, ¿cómo se sienten? ¿Cómo recibieron la noticia de que iban a ser los nuevos presentadores? Preséntala también a Emilia. ¿Ya la presenté? Amigo, reacciona. Despierta. Ya llegamos. En la hora de la siesta. En la hora de la siesta. En la hora de la siesta. Súper felices, Michela. Gracias por invitarnos. La verdad es que ya te dije. Está súper chévere. Gracias, Emi. Nos sentimos en ambiente. Pero nada. Súper felices con esta noticia. Con esta oportunidad. ¿Cómo te llegó la noticia de 16K? ¿Tienes cuenta todo? ¡Uh! La victoria. ¿Le contamos? Sí. Yo voy a hacer el resumen nada más. Bueno, yo creo que la verdad es que una gran oportunidad que tuve fue, obviamente, pues estar ya en RTS, en Noticias de la Mañana. Creo que gracias a eso, pues, mis nuevas jefas me pudieron ver. Pudieron como ver un poquito, porque igual me dijeron, ok. Queremos hacerte un casting, una prueba. ¿Tú quieres? Y yo dije, obvio. Sí, a todos. Yo nunca digo, no. O sea, yo, nuevas oportunidades, nuevos retos, ahí los agarro. Y yo, sí, claro. Y me dijeron que igual sí necesitaban hacerme un casting, porque no era lo mismo verme en Noticias de la Mañana que en Combate, que es otro formato. O sea, sí, son programas, pero uno es como una conducción, presentación. En cambio, Combate ya es como una animación. Entonces, nada. Hice el casting, así creo que fue, al día siguiente. Me dije, mañana tienes que hacer el casting. Y yo, ¡ah! Entonces, ¡ay, ya! Dame cinco minutos para prepararme. Yo, nada. Me puse a ver todo YouTube. Creo que me lo comí en esa noche. Y, nada. Al día siguiente, pues, con todo hice el casting. Y aquí estoy. Bueno, ya. ¿Cómo sientes cuando lo haces? Cuando dices, no, esto de ley me lo van a dar. ¿Sentiste eso? ¿Sabes qué? Yo dije, yo soy muy creyente. Y yo sí dije, ¿sabes qué? Te lo dejo todo Dios. No sé, a mí siempre me ha ido tan bien confiando en las decisiones de él. Y yo siempre digo, es en el momento que tú quieras. Si tú quieres que yo entre a Combate y crees que Combate va a ser bueno para mí, dámelo. Si crees que no va a ser para mí, no es mi momento, no me lo des. Yo respeto. Y bueno. Y Dios me dijo, sí, es para ti. Y Dios me dijo, reina, es para ti. ¿Y tú, Carlitos, cómo fue? Primero, voy a hacer una objeción acá a la gente de dirección. Yo me iba a sentar allá porque ese es mi perfil y Michela me quitó el perfil. Pero no importa. Este es mi programa. Si algún día tú me invitas a Combate, puedes decidir de qué lado. ¡Oye, no puedes! Aunque no, no puedes. Igual voy a sentarme del lado que yo quiera. La cosa es que sí, bueno, yo recibí la noticia. Primero, agradecerle a Cristian Rodríguez que me dio la chance. ¿Estabas bailando? Sí, yo estaba en Soy el Mejor. Y le pregunté a Cristian si podía ser una especie de piloto. Y me dijo, por favor, anda, que es un upgrade muy grande en tu carrera. Así que no dijo upgrade, pero ahorita no me acuerdo de la palabra exactamente. Que fue lo que me dijo. La cosa es que va a ser un... Una cosa más bacán. Ahora va a salir como Luciana Gush. ¡Ay! No, pero eso es importantísimo, ¿sabes? Porque te dan la oportunidad y en mi caso también fue igual. O sea, mi ex jefa... O sea, si te decían que no... Oye, no, ¿se ha visto eso? ¿Se ha pasado? Sí. Puede ser que tal vez... Bueno, si es verdad, porque en un canal al cual no voy a mencionar que igual los quiero mucho, si habían ese tipo de internas de que no, no puedes ir al otro proyecto porque tú estás aquí. ¡Yo sé qué canal es ese! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! A ver, hay cuatro activos. Ya no estamos en ese canal. Solo podemos decir eso. ¡Es verdad! ¡Pero tú eres el mejor canal del Ecuador! ¡Es el primer canal del Ecuador! Es verdad. Bueno, entonces nada, yo estaba de viaje y me llama Jennifer, yo ya había hecho el piloto y ahora que tú lo mencionas, que dices que a veces uno siente que es para él. No, eso sale. Yo salí de ese piloto llorando, pues no serví porque... ¡¿Qué?! O sea, yo dije, ay, yo salí diciendo gracias, Dios, el mismo que lo perdoné. ¡No! ¡No sirvo! ¡No sirvo! ¡No sirvo! Porque entonces, o sea, a ver, según yo, lo había hecho normal, pero yo quería romperla. Claro, claro. A veces tú también te pones muchas expectativas. Claro, yo quería romperla y Jennifer y me dijeron, no, si estuviste súper bien, igual vamos a... Pero tú sentías que era ese típico, sí, sí, tranquilo, te llamamos, te llamamos. No, te quiero, pero como amigo. Pero cuéntalo a otro padre. Así yo cuéntalo, pues. Si no la cuentas, tú la cuentas a ella. A ver, no, 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 porque después le puedo agregar información ahí. Yo estaba de viaje y era mi cumpleaños. ¿Qué? Como que hicimos inventarios. Estaba en mi cumpleaños y... estábamos haciendo videollamadas y Jennifer me dice, bueno, quiero hablar contigo. Y yo, no puedo creer que esta mujer me va a decir el día de mi cumpleaños no quedaste. Y me hace todo el preámbulo porque sabía que había dos posibles presentadoras que también eran muy buenos. Bueno, nunca me dijeron el nombre, pero... Yo sí sé quiénes son. Uno sí, el otro no. Entonces me dice, no, la verdad que hoy fue un gusto conocerte, la verdad que esperamos contigo trabajar. Feliz cumpleaños, pero no. Y yo le dije... Te lo agradezco, pero no. Claro, yo le digo, oye, mi cumpleaños es hoy, ¿por qué no me dices mañana esto? Déjame celebrar mi día normal. Y yo le dije, ojalá que le vaya pésimo al nuevo conductor, pero que a ustedes le vaya súper bien, porque son buenas chicas. Y ella me dice, pero si el conductor no eres tú, pendejo. Y yo le dije, es que no puedo creer lo que esta mujer me diga en mi cumpleaños que no, pero sí. Y ahí fue que me enteré, o sea, llorar de la emoción, literal. Este... Tampoco chillar. No mientas, estuviste todo su cumpleaños encerrado. Al revés. Se fue de viaje, estaba de viaje. Claro, me fui de viaje, me fui a celebrar y me quedé chilo. Pero qué lindo, chicos, qué lindo que se les haya dado esta oportunidad. La verdad es que Combate es una marca increíble, es un proyecto súper bacán. Y el público de Combate es súper fiel. O sea, yo tengo gente que todavía me dice, yo la veía desde que era el 2010, que no sé qué, que no sé cuánto. Ustedes sí veían Combate. Sí. ¿Sí les gustaba Combate? Sí. Yo fui una vez al circo de Combate cuando estabas tú ahí. ¿Y te tomaste foto con ellos? Contigo, no. O sea, no, no, digo, mi sobrino, mi sobrita. Esa es la típica, la excusa, es que yo llegaba a mi sobrino. Mentira, tú eres el fan. No, yo era fan, pero no para pedir foto. Aparte, en esa época no existían pues los celulares. Los smartphones. Claro, claro. O sea, sí, pero no. Era mala. Tenías que comprar la foto del circo, pues costaba 10 dólares la foto del circo. ¿10 dólares? 10 dólares, mi amor. Oye. Con el circo de Combate, me compré mi primer carro. ¡Bien! Así que, 10 dólares la foto, mi amor. Vaca. Pero esas 10 latas eran netamente para ti? No, era en grupo, pero como las niñas eran fans de Michelle y su tenecita, los 10 dólares iban para mí. ¡Ah! ¡Arreglaste ahí! ¡Horrible! ¡Horrible! Aprovechó todas las etapas de la vida. ¡Bien, Michelle! No, pero mira, una fiebre era. Era lo máximo. Sí, sí, sí. Oye, la pena. Y es así, yo obviamente he estado desde afuera, pero tú lo has visto hacer masivo, masivo. ¡Cuéntanos! 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 Todas tus anécdotas. Porque estamos hablando de Combate, que es lo más bacán. Este, una vez, ya nosotros no sabíamos que éramos así famosos, pues, entonces... Yo creo que sí me sé esa historia. Te lo juro. Nosotros fue como... Sí la he escuchado, sí la he escuchado. Dijimos en un programa, yo estaba nominada, y dijimos con Osvaldo, Brad, Melissa Chelsea, que estaba en ese tiempo, vamos a estar en el... creo que era la Iglesia de la Merced, no sé, en el Centro Guayaquil, tomándonos fotos para que dé botes por nosotros, que no sé qué. Pero así, lo dijimos literalmente, agarramos el micrófono así, lo dijimos un ratito y ya, eso fue todo. No. El fin de semana, fuimos... La multitud, la multitud. No, no sabes lo que era eso. Estábamos en un taxi, porque vean, todos éramos peladitos, y el taxi lo empezaron a mover cuando se vieron cuenta que éramos nosotros. Me fue a morir. Y no, no, el señor del taxi era, ¡bájense del taxi! Y yo, ¡no! ¡Sálgase, sálgase! No voy a bajar, señor, por favor, ayúdenos. Porque no teníamos idea, y eso fue, paralizamos Guayaquil. Y ahí como tontos así, ¡Hola Jennifer! Creo que hicimos un pequeño error. Y no fueron a rescatar, pero fue lo máximo. Sí, súper chévere. ¿Sabes qué? Lo lindo es que es un programa sano. Es lindísimo. Y es un formato familiar, lo disfruta toda la familia. Exacto. Entonces es como que... No es mal creado, no hay patanería, no hay nada de esas cosas. Y si hay conflicto, es real. Sí, sí. Claro. Y también como, o sea, realmente promueves el deporte. O sea, la fuerza física, la actividad física. Entonces eso es bueno. Sí, no, y la gente extrañaba mucho, creo, el programa. Sí. Obviamente yo creo que su pausa era necesaria. Siempre hay que tener pausas. Sí, había que como refrescar, pero ahorita el formato está pedido. Creo que ha funcionado. ¿Cómo han visto el casting de combate? ¿Han visto algún personaje? Digital. ¿Sabes que en realidad no podemos verlos? Pero tú sabes que nosotros somos... ¿Por qué? Nosotros somos sapísimos, ya. Si podemos, si podemos. Entonces, ese man, voy a meterme en la oficina a ver los castings. Voy a meter. Y yo, por favor, muéstrenos. Y nos muestran igual ahí unos castings. Hay unos muy buenos. Hay unos que tienen bastante potencial. Hay otros que igual también te hacen reír porque salen con unas locuras, con unas ocurrencias. Hay un man que hizo un video tapándose la cara con un emoji y sale moviendo los pectorales al ritmo de una música. No, eso no es todo. Hay unos que salen en un río. Necesito que Pile me pase, por favor, esos castings para graficar. Hay uno que sale en un río. Hay otro que sale trepándose unas rejas y se tira. La tía espalda. Sí, o sea, de repente le ponen mucho empeño. O sea, full esfuerzo a los castings. Han enviado como 3.000 castings ya. Por favor, quiero aclarar en este momento que no tengo ninguna posibilidad de meter a nadie a combate. Yo también, por favor. Yo también, por favor. No, hay forma de que yo llame a Pile a Jenny y les digo, oye, mira, este es mi ajado. O mi ajado. No puedo, amigos. Quisiera hacerlo, pero no puedo. No me escriban que es una locura. Es una locura. Es impresionante también como me han dicho, oye, tú ya vas a ser conductor, pues méteme a mí, a mi hermano, a toda la familia. Pero ¿sabes lo que yo he dicho? Primero. Yo le he dicho, miren, realmente la producción está haciendo un esfuerzo gigante en revisar casting por casting, porque son millones, son bastantes castings. Martísimos. Y de verdad se están tomando. La gente no cree que no los están viendo, piensan que no los están viendo. Y yo, sí los están viendo, están revisando el casting. Entonces es como que, por favor, solamente diles que revisen mi casting. Y yo, sí están viendo uno por uno. O sea, tengan la tranquilidad que sí están viendo todos los castings. Y tienen que entender que son solo 10 elegidos. Así que. Es un buen termómetro, porque quiere decir que de verdad hay mucha expectativa. ¿Cómo los ha tomado eso de la expectativa? Porque obviamente va a haber gente que... Combate tiene gente que ama combate, pero también tiene gente que, que no, que sí, que por gusto, que no sé qué. Hay que prepararse para todo. Ah, sí, claro. Porque de verdad hay bastante igual. ¿Cómo los ha tomado eso? Eh, eh, a ver. En tu programa vas a escuchar siempre el típico comentario de ¡Ay, Dios, no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué no ponen algo cultural? O sea, ¿ves? ¿Por qué? Y ponen algo cultural y no lo ven. Entonces... ¡Ay, qué aburrido! Claro, qué aburrido tu programa. Ah, póngase un canal de televisión, inviertan un billete, y póngase ahí un programa con lo que lo quieran hacer. Pero a esa gente, la verdad que yo sé por qué lo hacen, porque yo fui ese tipo. ¿Tú fuiste hater? ¿Tú fuiste hater? No, o sea, tenía 6 años. ¡Qué horror! 7 años. ¿Y qué ofrendas a los 6 años? No sé, veía un partido de fútbol y decía ¡No puede ser! ¿Cómo es ese comentarista? Hasta que Uma me bajó del cielo. ¿Eras hater a los 6 años? Sí, pero... ¿Qué te pasó en tu vida para que seas hater en la edad? Mi vida es muy traído. La verdad, mi vida es muy chiquito. ¿Por qué? No, no, no. Pero yo fui esa persona porque necesitaba atención. Necesitaba a alguien que me insulte. Entonces... Sí, porque... ¿Qué? Sí, necesitaba a alguien que me insulte. Entonces, yo entiendo que hay esa gente que dice esas cosas. Necesita atención. Entonces, yo luego digo... No te voy a poner atención. Y... No le tomo mucha importancia, la verdad. Yo me quedo más con la gente que en realidad apoya el proyecto. Apoya que la gente todavía esté en vigencia. Apoya a la gente que detrás de eso hay camarógrafos, accionistas. Hay mucho trabajo. ¡Que han vuelto todos! ¡Sí! ¡Lunita! ¡Oye, no sabes! ¡Lunita nunca se fue! Nunca te has... A volver a combate. Se puso un departamento ahí. Pero Lunita era... Lunita desde que empezó combate. Ahí empezó su show. Claro. Es un sello en el canal, la verdad. Sí, ya. Pero... ¿Sabes qué? Ahorita que dices eso, es increíble. Porque nosotros, ya que conocemos a la gente de producción y todo. Y sabemos que todos han sido parte de combate. Es como... Dios mío. Ellos de verdad aman combate. Sí, sí, sí. Aman... No, pero estamos hablando ahorita de ellos. No de nosotros. No de nosotros también. Pero... Y creo que el único nuevo es Lita, me parece. Nuestro community manager, que está aquí. Qué afán. Que era un fanático. Morí de combate. Sabe todo de combate. Es una locura. O sea, literalmente él tiene las fotos con los combatientes. Todo, todo, todo. Tiene foto conmigo. No, este es de los niños que me hacen sentir miserable. Que tengan fotos con ellos de cuando los cargaba y luego son grandes como él. Ya mismo les enseño el community. Ya mismo te arrastro por acá, Lita. Ya mismo tenemos... Está chévere acá. Ya hay lo condicionado. No nos quiero estresar, pero ya mismo tenemos un juego. Ajá. Vamos a probar sus habilidades combatísticas. Combatientes. A ver si estamos preparados para el grito de guerra. ¿Hay comodines o...? No, ya no. Pues ese es... Alguna llamada. Ese es otro... Y te llamo a ti, Michela. 50-50. Y llamar. Te voy a dar la posibilidad de llamar. Ya. Una, una, una. Está bien, está bien. ¿Para qué te salen? ¿Pero los dos somos un equipo? No, pues tú es versus. ¡Ah! ¡Hombros contra mujeres! Está bien, ¿no? Michela, ¿quieres hacer pelea de la dupla? ¿Qué pasó? Esta va a ser la primera pelea oficial de la dupla de combate. Así que... Nosotros somos... No, no, no. Es imposible que nos peleemos. No, es imposible. Es así. Ella es muy buena gente. Oye, escúchame. Paso. Terminamos aquí. No quiero trabajar con Carlos. Nunca. La llamo a Jennifer. O renuncio a ellos, o renuncio yo. Uy, no. No sean de esos grupos. Hay gente que es así fea. Nunca. Y yo puedo agradecer al cielo que me tocó en serio siempre en cada lugar donde estuve. Grupos increíbles. Uy, yo también digo lo mismo. Muy bacán. Yo nunca estuve... Que sí. Hemos escuchado claramente que el grupo de allá era una... Un desastre. Están quienes tiran hace rato. No, pero acuérdate. En todas las casas televisivas que estuvimos siempre vieron grupos que eran bien heavys. A mí nunca me tocó por suerte. Bueno, yo solo estaba en una casa televisiva, pero... A mí me contaron que tú empezaste también y trabajaste en TC o no sé si en RTS. Sí, 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 sí. Trabajé, pero tras cámaras. Bueno, hacía reportajes, pero eran como de noticias, ¿sabes? Y mira dónde me trajo el mundo. Mira, qué bonito. Entretenimiento. Pero me encanta entretenimiento, o sea. Sí, la verdad es que... Obviamente tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero la verdad es que es increíble. Sí, sí. Este camino, salud. Y RTS, realmente... Gracias, bebé. Salud, amor. Salud. Pero, ¿sabes qué? RTS siento que es como que la que siempre ha sido como mi casa. O sea, es que así donde... Sí, sí, sí. Literalmente me puede desenvolver mejor y más. Y el ambiente en RTS es lo máximo. Es bacán. Carlitos puede decir, o sea, es otro nivel. No te imaginas. Sí, es una familia. Sí, literalmente. Yo siempre lo digo y lo repito. En RTS yo estaba cuando mi hermana se enfermó de cáncer y RTS me puso a mi disposición los carros del canal para lo que sea que se necesite para mi hermano. O sea, yo jamás voy a dejar de decir que RTS es lo máximo, que les tengo mucho cariño. Y por eso había gente que obviamente especulaba porque Eduardo y yo habíamos animado la última etapa de combate. No, que no sé qué, que chuta, que... Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Como que de ley les va mal o no sé qué. ¿Qué opinas? Y como que esperando una respuesta negativa. Yo creo que jamás van a tener una respuesta negativa porque somos dos personajes que nacimos como participantes en combate. Luego nos convertimos en animadores del programa y ahorita nos está yendo súper bien a cada uno. O sea, fue para nosotros una plataforma increíble. Y lo repito, si pudiera volver a empezar en televisión, desearía volver a empezar en combate. ¡No! Y ahorita es una gran oportunidad para todas las personas que van. Para los nuevos chicos. Exacto. Y modestia aparte, ahorita los presentadores más populares o los más chéveres eran los que empezamos en combate. Eh, Michela, no vas a volver a combate por si acaso. ¿Qué? No vas a volver a combate. Que eso es lo que quieres lograr con esto. No te voy a responder porque vas a sentirte mal. No vas a volver. Mira, en materia de combate es muy difícil que puedas ganar. Michela ya quiere comenzar con las preguntas. Quiere comenzar con la competencia. Te veo esa malicia. No, no, no. Pero ¿cómo se sienten con la expectativa que hay de ustedes dos? Porque es mucha presión también. O sea, el público es como, obviamente, estos son los presentadores de mi programa que combaten, ¿me entiendes? Claro. O sea, el público lo siente muy suyo. Pero ¿sabes qué? Yo sí ya dije, me lo voy a disfrutar. No me voy a estresar, no me voy a complicar. Yo necesito disfrutarme este programa porque divertido es. Yo viéndolo, o sea, de lo que era antes, yo me mato de risa. No puedo más. O sea, de verdad, me lo voy a disfrutar. Y con Carlito sé que vamos a hacer una gran dupla. O sea, realmente, me siento confiada en que vamos a hacer un muy buen dúo y que vamos a hacer todos juntos un buen programa porque todos están trabajando para eso. O sea, todos estamos haciéndolo. Estamos como remando para el mismo barquito. Y eso es bueno. Y es que lo importante acá es aclarar que el programa no es nuestro. O sea, no es Emi y Carlos Escabone, sino es, somos una pieza. Eso no es feo. Somos una pieza de rompecabezas, déjame agregarle. Se ha dado bien hasta que aclaraste. Sí, estamos bien, que es lo peor. Somos una pieza de rompecabezas de la cual no hay que pensar de que porque somos los presentadores. Entonces, el show tiene que depender netamente de nosotros. Es el programa como tal. Son los chicos que van a estar ahí en los juegos. Es la cámara, el sonido, la gente de producción. Entonces, primero eso y gozarnosla. Porque Emi es divertida, yo soy divertido, el programa es divertido. Entonces, yo creo que la fórmula está muy bien hecha. Tenemos que ser lo más profesional del mundo. Estamos estudiando cada vez más el programa desde adentro, viéndolo desde afuera como espectador, viéndolo como animador, viéndolo como conductor. Entonces, primero quiero arrancar ya. O sea, yo ya quiero estar al aire. Ya. Pero... Ajá, eso, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser su frase de inicio de combate? ¿Su saludo? Eso lo tenemos así como de sorpresa. ¡Ay, no! Esto va a salir cuando ya estén al aire. Mira, me pasó algo a mí cuando estaba en Tres Familias. Que fue la primera serie. No sé si iba a decir algo chistoso. Me dice que iba a llorar. No, no, no. Esto es serio, esto es serio. Este... Me acuerdo que cosas que tenía... Es serio. Frases icónicas que tienen algunos personajes se dan en la situación. No los buscas. Entonces, yo creo que voy a aplicar la misma. Todo fluye. Cuando haces un papel como en la actuación, en realidad, con el tiempo te das cuenta qué sirve como frase, qué sirve o qué es una muletilla. Entonces, yo creo que voy a ver cómo sale pero no voy a forzar una frase ni un grito porque siento que, aparte, falta todavía, no mucho, pero yo soy de los que un día dice algo y el otro día dice, no, ya, hay que sacar esto. Entonces... Todo tiene que fluir. Todo tiene que fluir, pero es muy pronto. Sí, sí, sí. Eso lo voy a hacer, al menos, yo no me puedo meter en lo de EMI, pero yo creo que eso lo voy a ver con el correo de los capítulos, iba a decir. De los capítulos. De los capítulos. Ya no estás en una novela. Bueno, a veces sí puede ser una novela, la verdad. Sí. Cuando estén ahí y lidien con los problemas de los chicos, también van a tener que ser como papás y mamás de ellos. Sí, 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 tenemos que mediar. Están preparados por esos problemas. Ya Jennifer nos dio un tip muy bueno. Ellos sí. Ya Jennifer nos dio un tip muy bueno y ayer que estuve con Ronald, obviamente esto va a salir en un mes, entonces no vas a ver qué día estuvimos con Ronald. Pero me dio unos tips muy buenos, la verdad. Y que a pesar de que soy el mejor, no era tanto conflicto, yo sí me daba cuenta el poder que tenía el conductor solo con el micrófono. Claro, la forma de manejar la situación. Sí, sí. Tú la vas llevando. Me acuerdo que yo le agarré el micrófono porque necesitaba descargar mi ira. Saca de aquí. Y ese man, o sea, tuvimos que alejar el micrófono y nos comenzamos a ver. Es que no sabes qué va a decir el participante. O sea, puede estar con la rabia a pico y al final la responsabilidad va a recaer de quien es el vocero, quien es el presentador. El presentador jamás debe soltar el micrófono. Si sale una palabrota al aire, a la final es como que tú tienes que evitar que la palabrota salga. No, y tenemos que medir también un poco, tienes que medir el timing también del programa porque si tú estás... Si te vas mucho tiempo con un competente, con el otro... Entonces, son cosas que también quiero arrancar ya para ver quién gana, quién pierde y cómo es el conflicto. Yo como... Y ya quiero conocer a los competentes. Como vecina. Como vecina chismosa. A ver, pues... ¿Y qué pasó? Acabas de decir vecina chismosa. Sí. Bueno, te veré como vecina chismosa. Soy una vecina chismosa. A mí me encanta el chisme. Porque vas a ser la vecina más chismosa que te puedas imaginar. Te lo juro. Pero chisme sano, chisme sano. Sí, es que combate sano. Bueno, y ¿saben qué? También iba a mencionar que tienen la suerte también de que Jennifer Najera esté a la cabeza. Sí, nuestras jefas son excelentes. Oye, sabes que yo de verdad me siento muy bendecida. Es lo máximo. Como que las personas que se han pasado por mí, digamos como... O mejor dicho, por las que yo es como... Me he encontrado en la televisión, han sido como angelitos para mí. Así considero a mi ex jefa también. Ay, ¿cómo fue dejar tu programa? Ay, mi programa. Lloro, lloro, lloro. No. Ya, olvídate de tu ex. Sí, sí, sí. A ti también te lo digo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no. O sea, realmente, ¿sabes qué? Yo pensé, al inicio sí fue como un... Ay... Claro. Porque yo los amo. Pero aparte veía... A los chicos los amo. Veía el programa y se da la vuelta y me veía a mí ahí. Sí. Y ahora me toca esto. Voy a cambiar todo esto por eso. No, no. Pero a la final dije como que... A ver, qué ridícula. Yo también. Estamos en el mismo pasillo. Yo me sentía como cuando yo me casé, ya, y me iba de mi casa. Obvio. En mi casa toda una nostalgia. O sea, mi papá, por su caso toda mi familia es chilloncísima. Y mi papá llorando, mi mamá llorando. El día que me iba a casar, me levanto y mi hermano me estaba abrazando, me levantó abrazándome, llorando. Y yo, ¿qué pasa? Dios mío. Bueno, me levanto y me dice, miren, te quiero llevar a un lugar. ¡No! Súper así el drama. En mi casa es un drama. Me lleva al patio y mi papá así, sentado. Y yo, Dios mío. Pero era como una nostalgia. Hoy me voy y me llevo. De dejar mi casa. Exacto. Yo te esperaré. Pero no por eso. Era como que, ay, voy a ir a un lugar mal. O sea, no. En realidad iba a ir... O sea, me iba a casar con el amor de mi vida. Me iba a tener mi nuevo departamento propio. Mi nuevo inicio. Pero igual era como un... O sea, dejar mi casa ya. Más o menos así lo sentí. Pero igual la emoción de combate. Que se vienen nuevas cosas, nuevas oportunidades. Estoy escalando. Entonces es como que... Pero ya ahorita ya estoy más chill porque los veo en el pasillo todos los días. No, pero igual, obviamente, dejas de ver a tu producción porque los horarios no siempre son los mismos. No siempre te los vas a encontrar. Pero creo que uno tiene etapas. Y es lo que te digo. O sea, además me vine a encontrar con otras dos jefas también increíbles. Mi jefa también está en el canal. O sea, mi ex jefa también está en el canal. Puedes ir a chismear cuando quieras. Sí, o sea... Yo también me puse a llorar con mi ex jefe. Pero Crisien no te quiere. Me ama. De hecho, gracias por regalarme el apuntador. Me ha regalado un apuntador. Oye, es cierto. Pues ustedes se ven en el canal anterior. No, no lo veía. Lamentablemente, cada vez que me voy a un canal, está la niña. Y yo en el canal anterior. Me estás persiguiendo, mi amor. Y yo voy y está ahí... Me estás persiguiendo, mi amor. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó esa época, Michelle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Carlos Cabón, ¿es verdad que tú y yo salimos? Eh... Espérate, ¿qué tenía que decir? Ya los dijiste en la televisión. Ah, entonces sí. Pavoso. Pero... Para ellos. A ver, yo quiero saber la verdad. No, no. Nos vamos a contar que... No. Pero sí salimos. A ver, ¿salieron o no salieron? Sí. Y yo... No. No. Y yo... Espérate. Es que... Tú sales con tus amigos. Obvio. Nosotros salíamos como panas siempre. Ajá. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué? Y nos dábamos besos. No. Sí, no. Sí, no. ¿Qué es? ¿Estás aquí? Dios mío. No voy a sacar esto. Sí lo voy a sacar. Bueno. Ahora sí. Vamos a hacer un juego. Porque obviamente tienen que entrar en ambiente combatístico. Sí, sí, sí. Me gusta. Ok. Así. Cuando les pregunte cuál es el grito de guerra, me tienen que decir combate, pues. Allá. Yo sí te dije. Combate. Es que no. Yo pensé en un grito y estaba imaginando otras cosas. ¡Uy! No, no es eso. No es eso por si acaso. Ni siquiera quiero preguntar qué te estabas imaginando. No sabes qué es eso, Michelle. Mi cabeza está un poco jodida. No, no. Esta parte sí va a ser editada. Ok. ¿Con qué juego quieren empezar? ¿Juego número uno o juego número dos? ¿Él hizo paso? El paso hizo, mejor. El paso hizo. Ya. ¿Te parece? ¿Vamos a hacer eso aquí? Vamos a hacerlo aquí. ¡Qué bacán! La infraestructura que tiene, que se maneja acá. Imagínate que Michelle abre una puerta, abre una piscina. El estudio es más grande que todos los juegos de combate. Imagínate. No, a ver. Esta va a ser facilito. Yo les voy a decir, mira la cancioncita por si acaso. Valoren la canción, ¿verdad? Esa era la canción. Estoy entrando en la piscina. Ahora vamos a revisar, Michelle. La canción es Crescente de combate. Ya quiero contestar la pregunta. Espérate, espérate. Para que sea más... Ya, ya empecé yo el controlador. Eh... No vale gritar. Tienes que hacer la mano y Michelle tiene que decir cuál responde. No, tenemos que tocar a Michelle. Para responder. Para responder tenemos que tocar a Michelle. No, no, no. No creo que el novio. Ya, toca el teléfono. Pero si tú llegas, no. Hay que hacer la mano. Hay que hacer la mano. El que... Chuta. Ya. El que mueva la porra primero gana. ¿El que qué? Estamos improvisando. Esa es una porra. Te presento. El que mueva primero la porra gana. Ya. Ok. Miren, yo les voy a decir una... Una palabra. Sí. Lita, Lita. ¿Qué? Vente cerca a mí, Lita. No, 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 no. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Les voy a decir una palabra y ustedes tienen que cantar una canción que contenga esas palabras. Por ejemplo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Yo digo Laura y usted, Laura no está... El que primero se acuerde o sepa la canción, ya. Ya. Si me hacen la porra y no se sabe la canción, les doy un tortazo. Ya. Ok. Sí. Este es el tortazo. Aquí están los tortazos. Este es el tortazo. Este es el tortazo. Tía Pili, tú no puedes ver esta situación. Ok. A ver. Listo. La primera palabra es... Ya veo su tortazo. Mañana. A ver. Mañana será bonito. ¿Qué es esto? Yo no sé mañana. Mañana será bonito. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Escúchame. La de Karol G. La de Karol G. Gracias. La de Karol G. Mañana será bonito. ¿Qué? ¿Qué? Carlos Vives nunca canto eso. Es otro ritmo. Es otro ritmo. Es porque mañana será bonito. Es mi estado. No, no, no. Pero yo... Él la hizo versión... Versión... Gané, gané. Gané. Por desesperada. Por desesperada. Por la tojada. Versión Julio Jaramillo. Por eso. Es verdad que regalan un carro aquí por la respuesta. Un carro. Una casa, mi amor. Bien. Incluido viajes. Bien, hermana. Ok. Siguiente palabra. Apunto para Carlos y Gabones. Siguiente palabra. Soledad. Te voy a venir, Soledad. Demi, te dejaste ganar. Pero sigue contando. Yo eché la mano. Hasta ahí me sé. No tienes oportunidad. ¿Por qué? Siguiente. Porque eso no es una canción. Es una frase. Está picadísima. Está picadísima. Demi, no te puedo ayudar. Soledad de mi corazón. Te veré en la habitación. Y comenzará. ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¡Sí! Ok, ok. No, es un robo. Es un robo esto. Pero es que... Es un robo, Michela. Decirte... La próxima no levanto las apuestas. Decirte de venir, Soledad, no es ganar. No es cantar una canción. Ok, vamos. ¿Están preparadas para esta? Sí. Yo como que voy a correr. ¿Están preparadas para esta? Sí. Esta está difícil. Equipo. ¡Vamos! Yo me levanté. A ver, Carlos. Los domingos, el equipo está en la canasta. ¡Fienta! 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 Cambia la canción, el ritmo, la letra, todo, pero ella le mete talento, actitud, eso es lo importante en esta vida, Emi. Van dos a dos. Ok. La palabra es... Espérate, 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 espérate. Mira esta trampa. Esa es trampa, está más cerca. Ya, porras abajo. La palabra es... Porras abajo. Amor. Igua. Chuso. Otra vez, otra palabra. La palabra es odio. Es una conjugación de la palabra, pero igual. Ódíame por piedad. No, es odio. Ódíame sin medida ni clemencia. Ódíame, no. Espérate un segundo. Sí, sí, vamos, vamos. Espérate un segundo. Ódíame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que diferencia. No te lo esperabas. No te lo esperabas. No me lo esperabas, la verdad es que me dejó... Muy bien. A ver. La situación está aquí. La revancha, la revancha. Carlos Escabón está a tres. Esa canción la canta... Uy, pero... Emiliana Valdés está a dos. Esa canción la canta... Hacemos dos más. Sí, 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 sí. Ok. Porque ustedes quieren que gane, Emi, básicamente eso. Ok. Básicamente eso. Oye, no, pero es que las estoy decepcionando. Sí. Se va a poner más difícil. A ver. Ok. La palabra es flores. Te mando. ¡Flores amarillas! Ella sabía que sabía que no había que algún día llegaría con su esposa. Mira, solo porque la canción es más bacán, la que estás cantando tú te la daría, pero yo levanté primero y le canté. Para empezar la situación, créjate, esta palabra desempata todo, ¿ya? Sí, sí. Esta palabra nos da el ganador. Porque Flores amarillas es más conocida que la que cantaste. ¿Qué carajo estás hablando? Ella puso su propia regla. No, 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 no. A ver, si ustedes quieren que gane, ya ganaste tuya. Se la damos, se la damos. ¡Se pica, se pica! ¿Qué me pica? Oye, si Emi no te tiran ni un punto. Carlos, me encanta mi show. Me encanta. Tienes que trabajar para la producción, Carlos, te necesitamos. Sí, a palo, dame el maldito carro. Ya, vamos a la última. No, ya gané. Están perdiendo el control. Ya gané. Están perdiendo el control. Mira, mira. Manejo de emociones. Esto es manejo de la ira. Te va a tocar para alejar la ira. No, mi psicólogo tenía que sororizar todo lo que sentía. Este es el desempate. Este es el desempate. ¿Qué desempate si te gané? La palabra. Vamos, Carlos, confía en ti. Pues ya gané. Vamos, Carlos. Ya gané. La palabra es combate. Todo el mundo sabe que combate, Fakan. 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 Es que hay un juego más, Carlos. Ya lo voy a jugar más. Te va a tocar difícil. Ya gané. No, hay un juego más. Por favor, Fercho. ¿Qué dice que tú ganaste? Los puntos. No, ya. Es que hay que ponerle más emoción a la situación. Por favor, colabora. Ok. Carlitos. Vamos al siguiente juego. Eres un mal perdedor, Carlitos. Sí, qué feo, de verdad. No me esperaba esto de ti. Te amo, Michela. Chacala, Chacala. Chacala, Chacala. Chacala, Chacala. Es el gremio, amigo. A ver, ok. Vamos a ver. Le voy a hacer la pregunta. Solamente para darles oportunidad. ¿Para qué? Pues igual voy a ganar. ¿Quieren hablar? Carlitos está, pero decepcionado. Está dolido, sentido. Ahorita renuncia. Ya, ya tú ganaste. Te la regalo. Yes. Un aplauso para Carlos de Cabón. Mujer sabia, muy bien. Ok, ¿quieren hablar sobre la historia del combate? Ok. O quieren jugar al juego de las bolitas. ¿Qué tiene que ver las bolitas? El que mete más bolitas en su vaso, gana. Se gana la casa. Las bolitas, para ganarme la casa. Vamos con la historia. ¡Ay! Ya sé. Vamos con la historia. Lo vamos a mezclar. Ya, me gusta. La historia, y el que pierda, tiene la oportunidad de meter la bolita. Ya. Ok. Ok. No sé cómo va a funcionar. Tú solamente di que sí a todo. Ya, sí, estoy bien. No me cuestiones en mi programa. A ver, come tus bolitas. Yo iba a decir. Agarra tu bolita. Agarra tu bolita. Es que sí, es que es para meterle más interesante. Dejémonos llevar, dejémonos llevar. Miren, si aciertan, no tienen que jugar. Bueno, está indignado. Ya ganaron un punto. Pero si pierden, tienen la oportunidad de ganar el punto igual si meten la bolita. Ya, ok. Entendido. A ver, espérate, espérate. Yo estaba, no escuché porque estaba en la... ¿Y puedo hacer las dos? Sí, Lili, ayúdame. ¿Puedo hacer las dos? Sí. Claro, para tener dos puntos extras. Ya, va, gana, dale. Me gusta cómo piensas. A ver, espérate. A ver, ya, ya vamos. Vamos, ahí sale lo que pasa. Vas a ganar igual. Así no respondas nada y la pelotita ni entra igual. Esta es mi parte. Agarra tu porra que tienes que coger la porra porque el que coge la porra primero gana. La oportunidad. Que la echamos otra vez, hay que responder preguntas de la historia. Es que si no, ¿cómo vamos con ustedes? Y una vez que respondemos tiramos al vasito. Sí, sí. O no, ya, voy a mencionarlo ya. Pregunta. Si tú no la respondes, la respondes tú. Si ninguno la respondes, tienes tú la primera oportunidad de la bolita. Entonces ya no usamos esto. Ya, ya no uses eso, ya. Ucrania, porra. Después de haber dañado tu porrita. 3 millones de dólares valía esta porra. Quiero que sepan. Es verdad. Yo la vi cuando la compró. Uy. ¡Perdió, perdió! Estas bolitas están vivas. ¿Qué ha pasado? Oye, no, todo estoy desbaratado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se da en el kiosco! Es la emoción de estar en mi show. Obvio. Primera pregunta. No están aquí, yo me la sé. Primera pregunta. Ah, súper segura. ¿En qué fecha se transmitió el primer combate ecuador? ¿El primer programa? Es el año, pero exactamente no, 2010. Yo sí sé más o menos el mes. Vamos, vamos a enviar. En octubre. No. No, noviembre. Noviembre. Sí, ya. Noviembre, ajá. Pero ya respondió mal. Porque yo también voy a decir a mayo, junio, julio, agosto. No, pero sabía que era el último trimestre del año. Ok. Ya, por favor. Voy, voy, ya. Vamos a ver. Se transmitió el 10 de noviembre. No, el 8 de noviembre de 2010. Sí. Cumpleaños de Karine Hidalgo. Estaba muy jodida, igual, la pregunta. ¿El cumpleaños? ¿Qué? Estaba muy jodida. No, ya tienes que saber eso. ¿A qué hora naciste? O sea, el día estaba muy complicado, el día. Hasta el mes llegamos. ¿Tú naciste a las 4 de la tarde? No, a 5 y media de la mañana. Ni yo sé cuándo nací. O sea, ¿a qué hora? ¿Cuándo nací? Me acabo de inventar, por si acaso. Emiliana, vamos. A ver. Primera oportunidad para Emiliana. Este es tu vasito. Si lo metes al de Carlos, le das el punto a Carlos. No, por eso es esta cosa. No, yo voy a ir. No, Emi. Espérate, espérate. Vamos, vamos quizás más humillación. Hazlo igual, no vas a tu nuevo. ¡Pero humillalo! ¡Mire! ¡Humillación! ¡Humillación! ¡Mi amor! A ver, a ver, dale. Vamos, Emiliana. No, pero más cerca todavía, si quieres. No me hagas quedar mal. Vamos, Emiliana. No me soporto, Carlos. Dale, dale, dale. Nos vamos a pelear. Dale, 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 dale. ¡Ay, casi! A ver, yo porque no juego mucho a Bipo. A ver, muy bien. Tiene que subirle algo, tanta inversión ahí en esas cervezas. Vamos, Carlos. ¡Ah! ¡Ah! Bro, eso me va a entrar. No, no entró. Entraba, pero... No, no entró. Ponés y... No entró. Por favor. Ya está aquí un dólar más. Dios mío. Todo el presupuesto se me va en la porra que tengo que reemplazar. Gracias, Emi. Solo puedo decir... Qué picado que eres, Carlitos. Yo no te conocía así picado, para que veas. Entró, pero... No entró, ya. Anda a tu puesto. Me siento... Te lo juro que una vez me robaron a la locura. Y otra vez te robaron a quién. Y ahora me están robando a quién es esa. Basta. A ver. Pregunta inicial. ¿De qué equipo era? Yo. Espérate. Silencio, Bruno. Y espérate. ¿De qué equipo era Jessy Ustamante? Yo, azul. ¡Muy bien! ¡Muy amor! A ver. Ya, ya, ya. No entiendo. Entonces aquí uno grita y ya está. Espera, ¿qué es lo bien sabido? ¿Pero por qué estás exaltado? ¿Qué pasó? Lo estoy colocando acá. Es un... Va a jugar solo Emi. Yo no voy a jugar. ¡Ay, ya! Míralo, míralo. Y ya se le sintió. Me recobó todas las bolas. Me recobó. No, 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 no. Es la pos... ¡Está en la posa! ¡Ey, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Qué demais! ¡Eres la mejor cumpleaños a ganar! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Hay personas como Emi en esta vida. Hay personas como Carlos Escabones. ¡Garlito es un Grinch! ¡Vamos! Todavía puedes lograrlo. ¡Yesli Ustamante! ¡Yesli Ustamante! ¡Ok, vamos! ¡Azul! Tranquilo, tranquilo. Un gozo de naranja. Ok. Vamos a ver. ¿Cuáles eran los colores... ¡Azul! ¡Y naranja! ¡Yo sé, yo sé! ¡Dale, dale! ¡Rojo! ¡Rojo! Déjala que termine. Eduardo Andrade era rojo. ¿Cuáles eran los colores iniciales? ¡Amarillo y rojo! Yo estoy hablando primero, pues, brother. ¡Aguántate! Yo te dije amarillo y rojo. ¡No! ¡No! Te va a dar la oportunidad, vamos. Carlos, este es tu vaso. El que dice Carlos. ¿Cómo sabes? Estoy diciendo aquí. Bueno, no importa. Gané el punto. Uno a uno, vamos. Uno a uno. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Quiero una que ustedes no sepan. Está muy difícil que no sepamos. Está muy difícil que no sepamos. No, vas a ver. Nombre los tres ganadores de la primera temporada. Yo, 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 yo. Yo. El primero fue azul, el segundo fue empate y el tercero fue naranja. No, los nombres de los tres ganadores. De los competidores, de los competidores. Personas. Ya, a ver, esa está, hay que pensarla bien. No puedo creer, me están ofendiendo. Ganó Michela. Michela, pues. Primero que no ganaba uno, ganaban los equipos. Los tres ganadores. Ok, uno es Michela. ¿Quiénes eran los otros dos que ganaron conmigo? Vamos, después. Espérate. No me toques. Lo sabes. Espérate. Heredia. ¿What? Era naranja. Heredia naranja. Heredia naranja. Pero, 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 ese día el man se quiso poner azul. No, 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 no. Era como tú. A ver. Pon unas opciones, pon unas opciones. A ver, opción A. Ya. Oswaldo. Deja que diga, deja que diga opciones. Oswaldo Vargas. A ver, solo te falta uno. Oswaldo Vargas, ya. Y el siguiente. Pon unas opciones, es el último. Ya, Oswaldo, Michela y. Puta. No, no, no. Brad no, porque Brad entró después. A. Karim. B. No. John Alex. No. C. Brad. ¡Brad! ¡Brad! Yo dije primero, Brad. Yo dije primero. Emi te ganó, Caco. Emi, Emi. Y aparte, Caco ya está más cerca. Te ganó, déjalo ganar algo. Porque aparte, yo dije los tres, literal. Yo dije, Brad. Mira, puedes empatar si es que metes la bolita en este momento. Ya voy dos ganándole. Ella solo hizo uno. Le estoy enfrentando esto. Emi, tienes tu oportunidad de ganar la Caco. Ya tiró, ya tiró. Ya tiró y perdió. Ya tiró y perdió. Eso, eso, eso. Mete por Europa. ¡Vamos! Muy bien, chicos. Este segundo juego es para Emi. Ya ganó tu primero, ya. Si me rompes el vaso, me compras el vaso. Se lo traje de Taiwán. Solo Carlitos le exige que le compren. Con mi porrita no pasó nada. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Carlos Escabonés. Vamos a la parte del reality. ¿Cómo te sientes, Carlos Escabonés, después de estos primeros juegos? Vamos, exprésate. ¿Qué le dices a producción? Nunca más vuelvo al podcast de Michelle. Emi, ¿cómo te sientes? ¿Esto es la parte del reality? Me ha encantado. Te lo juro que me siento como... Estoy en mi papayal. Estoy como pez en el agua. Mise, Mise. Uno es chévere. Uno es buena gente. Todo lo que sale de combate es chévere. Necesito que me depositen ya mismo lo que me dijeron que me iban a depositar por venir acá. ¿Estás insinuando que yo le pago a mis invitados? Esa es la gente a la que no la quieren. No sé, pero cada vez que sale alguien de aquí, tiene una casa nueva. Es de la suerte, mi amor. Ojalá. Para que veas. Tiene buena espalda, tiene buena espalda. Tú me prometiste casa si he ganado. Es que quedaron en parte. Pero gané yo. Solo tengo una casa. La casa la voy a tener yo, mi amado. No, porque quedaste en parte. Se quedaron sin casa. ¿Qué empate? Picadísima. Michelle es demasiado picada. No puedo creer eso, no puedo creerlo. En serio. ¿Por qué sos así? No puedo. ¿Cómo les voy a dar dos casas? Era para uno el premio, pero ya que... Ya está bien, yo me quedo con el patio y... La vendemos, la vendemos. No, no, es para uno o ninguno. Airbnb. La vendemos en más inversión. Uno o ninguno. Chicos, ¿qué le dicen al público de combate? ¿Qué pueden esperar de Carlos Escabones? Pueden quitar ya la musiquita que ya terminamos de jugar. Gracias. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué? Sí, por favor, Ferchito, párame la música. Gracias. Ok, ahora sí. La tengo aquí. A ver, sinceramente, y ya voy a ser serio. Lo más importante que siempre remarcamos, Gem y yo, es que el televidente y el ecuatoriano está pasando unos momentos súper fuertes. La situación del país no es tan cool y, obviamente, necesitamos entretenimiento. Entonces, lo que yo les puedo prometer es que voy a dar todo de mí, voy a dejar el corazón y mi alma ahí para que saquen al menos una sonrisa y se entretengan al menos dos horitas, que es lo más bacán, que por eso también elegí esa carrera del arte, que es pararse siempre en un escenario o en las tablas, a cambiarle el mood a la gente, ya sea 10 minutos, 15 minutos, una hora, dos. Eso creo que es lo más importante y valorar eso porque, la verdad, que para mí, sacarle la sonrisa a una persona es como lo mejor que pude haber tenido en el día. ¡Me llegó el corazón! Hasta a mí me llegó, oye. ¡Sí, lindo! Gracias. ¡Bobo! Gracias. Y, Emmy, ¿tú qué le puedes decir al público de Combate? ¿Qué pueden esperar de ti? Bueno, agradecerles primero que todo por todo el apoyo tan lindo que hemos tenido y, bueno, por el apoyo, no solamente a mí, que lo he sentido desde el día uno que entré a la televisión, sino que a todo el equipo, a todo el programa, a todo el canal en general, que siempre están ahí con sus mensajitos, con sus buenos deseos, con sus buenas energías. Agradecerles, pero de una manera infinita, porque no saben lo valioso que es escuchar el apoyo de todos ustedes, el amor y los buenos deseos. Así que, créanme que nosotros no los vamos a defraudar, estamos trabajando para hacer un excelente programa como ustedes se lo merecen, y nada, enviarles un montón de amor como se lo merecen también, y alegrarles todas las noches, porque esa es la promesa que nos pusimos desde el día uno, y así va a ser, llenarlos de buenas energías, que es lo más importante. ¡Qué bonito! ¡Muy great! ¡Bravo, chicos! ¿Quién ganó el mejor discurso? ¿Qué? Eh, mi Emmy también ganó el mejor discurso. Obviamente yo. No, los dos, los dos, están muy bien. Y para concluir esta entrevista, ¿qué le dirían a los ex animadores de combate? Carlos José, Dome, Jorge Heredia, que también en algún momento fue animador, Eduardo Andrade y Michela Pimbu. Que para mí, en realidad es un honor que cuando nos quieren comparar o algo, porque son personas que han brillado, que han llegado y han conectado con la audiencia, son unos profesionales increíbles, entonces que para nosotros, la gente tiene la idea errada de que, ay, que los van a comparar, y es como que es un honor bacán, o sea, qué bacán que lo hagan. Vamos a tener, Em y yo, una esencia totalmente distinta, porque por algo nos llamaron, pero tenerlos a ellos como referentes creo que es lo más satisfactorio para nosotros. Entonces, mandarle primero saludos grandes, porque soy gran amigo de la mayoría que acabas de mencionar, y sobre todo... De esa Michela también, ¿verdad? Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó querer, me tocó querer... Estaba bloqueado, ñaño. Y mandarle un beso gigante, porque aparte todos han tenido, todos, todos, los que acabaste de mencionar, todos han tenido algún gesto con nosotros, y eso fue muy bonito, o un mensaje, o buena energía, un mensaje ya sea por videollamada, o una entrevista o algo, entonces, más que respeto, admiración y mucho cariño a esas personas. Sí, nada, agradecerles realmente, porque también fueron parte y... Hicieron el trabajo. Exacto, o sea, realmente estuvieron ahí al inicio, empezaron todo, entonces, realmente para nosotros sí es como una admiración con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con todo el programa en general, los combatientes que también estuvieron al inicio, porque son parte de la historia de combate, entonces, nada, los admiramos, y sí, es verdad lo que tú dices, Carlitos, o sea, las personas creen como que debemos enemistarnos, o creen que uno puede ser mejor que el otro, o viceversa, y no es así, o sea, simplemente... Lo vamos a hacer. No, simplemente cada quien brilla en su esencia, en su forma de ser, cada quien aporta con su trabajo, y eso es lo que venimos a hacer. Qué bonito, chicos, de verdad que yo espero que les vaya súper bien, de hecho sé, estoy conversando con Edu, sé que van a estar ahí también trabajando en conjunto, y eso es parte de lo que logra combate, el combate es una familia, así pasan muchos años, así ya no, 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 no sé, no estemos ahí, yo creo que el cariño es inmenso, la emoción que sentimos todos cuando nos entramos que iba a volver el combate fue increíble, porque es una casa, es la casa, es el inicio. Jorge estaba, y Denise estaban emocionadísimos, yo estaba trabajando con ellos en ese momento, entonces, es real lo que tú dices, o sea... La gente no puede entender. Eso te iba a decir, porque ahorita la gente va a decir, ay no, que dices eso, porque no, es real, en serio, todos, todos estuvieron, los excombatientes, el pollo... De hecho, nos vamos a juntar para ver el primer programa de combate. ¡Me gusta, me gusta! Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Tú vas a estar presentando, creo que tú vas a estar presentando, así que no... Jennifer, ese ya puedo faltar. Jennifer, ¿puedo faltar así? No, sí, sí, sí. Voy a pedir permiso, Michelle, voy a pedir permiso. Jennifer, ¿ese le puedo faltar? No. Creo que va a ser una emoción hermosa y también un mensaje para la producción, para todos los que están detrás, gracias por haber creado este programa tan increíble, que nos abrió tantas puertas, que se quedó tatuado en el corazón de mucha gente y que nos dio una oportunidad a muchísimos de empezar, de hacer una trayectoria, de hacer una historia, así que Dios los bendiga, que les vaya súper bien y a ustedes chicos. Que se rompan todas las piernas para que esto sea un boom. Amén, amén, amén. Y ahora sí, ¿cuál es el grito de guerra? ¡Combate! Porque aunque tú no lo creas, todo el mundo sabe que combate es bacán. Y ganó en mi luna, sí. ¡Combate bacán!